No nos interesa, se cagan en la gente y en la naturaleza. Nosotros sabemos que esta actividad no es una actividad bien vista, lo sabemos. Yo fui un dirigente estudiantil. No se sabe porque es el encargado de la visión del proyecto. Nosotros tenemos cierto reparo de partida desde el comienzo de este proyecto. O sea, el reclamo que estamos haciendo acá hoy en día tiene que ver netamente con la propia institucionalidad. Veemos que desde el CELEMI y a través de también su ministerio y la subsecretaría, la superintendencia, han estado siendo deficientes en cuanto a la fiscalización de la propia aplicación de las normativas ambientales específicas, tanto como en el levantamiento de línea de base del proyecto, así también como en la propia institucionalidad ambiental, donde los mecanismos de participación que nosotros disponemos son fuertemente limitados. Las observaciones que hicimos nosotros al proyecto, al proyecto del Terminal Gacífero. Este voy a leer el conjunto de observaciones que nosotros hicimos, además de las que hicieron los otros servicios públicos. O sea, lo que te quiero indicar, se los dije otra vez aquí, que en primer lugar existen dos proyectos. Está el proyecto de Central Campesino y está el proyecto del Terminal Gacífero. El artículo 11, el número bis, establece que los efectos sinérgicos no pueden ser ocultados a través de la propia institucionalidad ambiental. Y en este momento tenemos más grotesco aún de que el proyecto se presentó una vez, el proyecto campesino, con la capacidad instalada de 1.400, y hoy en día ellos cortan por la mitad del proyecto para obviamente disminuir a la mitad su proyecto en cuanto a los impactos. Entonces, si estamos permitiendo que la institucionalidad ambiental se juegue con ella, que a nosotros nos hagan trabajar, que a nosotros nos hagan hacerles el trabajo, porque la empresa ha mejorado ya dos veces con esta, porque obviamente ahora con la suspensión que van a hacer, la tenda que se va a presentar, va a ser con el trabajo de la gente. Tenemos mil personas trabajando intelectualmente, trabajando con su tiempo para ellos. Y la institucionalidad ambiental a nosotros nos pone frente a un escenario donde por ejemplo tuvimos las participaciones ciudadanas a cinco o tres días hábiles del cierre de los plazos. Tuvimos las participaciones ciudadanas hechas por el Servicio de Evaluación Ambiental, a tres días hasta que se terminara el plazo. ¿En qué momento? Si es que la empresa tiene seis meses o tiene las facultades de suspender hasta dos o tres veces el proyecto para poder mejorar sus observaciones o mejorar sus adendas, y nosotros nos vemos enfrentados a una institucionalidad ambiental donde no tenemos las mismas facultades. El derecho, por lo que yo entiendo, cuando tiene la posibilidad de establecer ciertos, o reestablecer ciertos equilibrios, que obviamente nosotros en cuanto al acceso a medios, en cuanto al acceso de medios económicos, políticos, sociales, técnicos, somos la comunidad. Pero en este momento nos vemos frente a un proyecto que ha mejorado tres veces ya a través del trabajo de la gente. Y ellos no van a decir que no fue así tampoco. Entonces nuestro reclamo es un tema institucional. Hay un tema que es esencial. Yo les puedo prometer lo siguiente. Yo puedo prometer que ustedes participen del Comité Técnico a través del municipio de Penco. O sea, yo ayer me reuní con el alcalde de Penco, con don Víctor Hugo Figueroa, y ahora voy a hablar con él nuevamente. Y le pedí un tema esencial. ¿Por qué no incorporar? Porque yo tengo que escuchar en el Comité Técnico las observaciones de parte del municipio de Penco. Y el municipio de Penco puede incorporar las observaciones relevantes que hacen los actores de la comunidad de Penco. Yo le pedí al alcalde, y le voy a pedir ahora que voy a ir al desfile, digamos, voy a estar con él, le voy a pedir que los incorpore a ustedes, que venga por tanto el encargado medio ambiente de la Municipalidad de Penco, acompañado de uno de ustedes, para que las observaciones que ustedes tienen en el proyecto queden todas contempladas en el marco y en la elaboración del informe del Comité Técnico. El problema es que nosotros ya trabajamos, ya nosotros hicimos la observación. Lo tengo claro, ya la dijeron y fueron recogidas, fueron incorporadas, pero no es lo mismo. El tema es que nosotros estamos acá con un objetivo. Pero disculpa, no es lo mismo. Sobrepasa al proyecto. Pero no es lo mismo, no es lo mismo que ustedes planteen las observaciones por escrito. A que aquí, cuando están todos los servicios públicos que tienen relevancia ambiental en los temas, cuando están discutiendo, que ellos escuchen cuál es su planteamiento, porque ustedes pueden decirle directamente a vivienda, pueden decirle directamente a obras públicas, pueden decirle directamente a la dirección de agua, a CONAF, a todos los que están aquí. Le van a decirle, pero usted no ha cuidado, no ha venado charlas. Entonces, ahí aparece relevante porque quedamos aquí, en este comité técnico, donde efectivamente el proyecto alcanza o la superación de las observaciones ambientales o simplemente queda pendiente con las observaciones ambientales y simplemente el proyecto pasa como rechazado. O sea, este es el sentido. Entonces, yo lo que les estoy diciendo hoy día. Lo único que les puedo prometer es que yo hacerlos partícipes, a través del municipio de Apenco, del comité técnico. Que venga uno de ustedes, al comité técnico, acompañando al municipio de Apenco. Nosotros, en realidad, esa oferta la agradecemos, pero nuestro reclamo, y obviamente el fundamento, porque tiene un fundamento político, estar aquí haciendo esta toma simbólica. Y es obviamente que nosotros no estamos conformes con la institucionalidad ambiental, más allá de todo lo que esté pasando en este proyecto, porque lamentablemente... Y obviamente que nosotros no vamos a ir al Ministerio de Santiago a reclamar, porque no tenemos la posibilidad de medios. Tenemos que venir aquí al representante, que es de parte del gobierno, al funcionario de exclusiva confianza, a hacerle dichas demandas. En este momento tenemos un subsecretario que participó y que tiene la facultad en un momento de que se llega al comité de ministros, en influir decisivamente en las decisiones que se toman respecto de este proyecto. Tenemos, además, una institucionalidad ambiental que les permite a la empresa retirar indefinidamente, o sea, retirar su... Retiradamente el proyecto, irlo mejorando con nuestro trabajo. Y obviamente nosotros tampoco estamos disponibles para que nos agarren para la chacota. Ya llevamos tres años. Hay gente que trabaja, que deja de lado a sus familias, que deja de lado su trabajo, que deja de lado... que se ven amenazados también en cuanto a sus oportunidades laborales. Hay gente en el barrio chino que no quiere expandirse porque sabe de que el polo gastronómico se va a morir. Existe la latencia de esta posibilidad de muerte del polo gastronómico. Tenemos a los pescadores que también están en veremos porque no saben qué va a pasar con una zona de exclusión y de restricción que plantea este proyecto. Tenemos a la Directemar también de que tenemos las dudas porque ellos presentan una línea de base diciendo que van a hacer un proyecto donde tienen cloro que le van a echar al proceso de recasificación. Y hoy en día aparecen con la ionización, pero en el Servicio de Evaluación Ambiental aparecen presentando la misma autorización de la Directemar que tampoco está ratificada sino que está simplemente a nivel del comité técnico que se hizo aquí en la región. Entonces, obviamente, nosotros estamos reclamando porque encontramos que hay falencias que son gravísimas y que el Ministerio de Medio Ambiente, en base a sus facultades de ordenación respecto de los procedimientos administrativos que se llevan frente a él, más allá de las facultades privativas del Servicio de Evaluación Ambiental, a una cuadra de aquí, tiene que tener el Ceremi una posición clara respecto del cumplimiento ambiental. Sabemos que el cumplimiento, o sea, la legislación ambiental está hecha para que se aprueben estos proyectos, pero lo mínimo que se tiene que hacer es que se exija el cumplimiento de las normativas. Porque en este momento, por ejemplo, tenemos a la Armada y si va a aprovechar de allá, aproveche de decirle también al señor que va a ir a ver al caballero de la Armada. Porque ellos votaron dos veces en esa comisión también. Y usted sabe de qué sucedió en su momento y se reclamó y se presentó como observación. Yo no puedo anticipar mi votación al respecto. Pero sí le dije no saber que efectivamente el proyecto tiene muchas observaciones, muchas observaciones. Y yo, directamente, digamos, hemos visto que la situación no avanza bien. Y yo se informé a Energía, porque si aquí hay alguien que me pone a mí en jaque todo mi trabajo, es la agenda energética, yo tengo que reconocerlo. Obviamente. Y ¿cómo se nos hace participar a nosotros de un proceso de evaluación ambiental si es que el proyecto del campesino se adquiere un 6% de la distribución en la región? Entonces, es que ¿cuál es el problema? No hace que me quede empujar hacia allá, pero te tengo que decir, oye, pero si el problema... Mira, yo hace muchos días, pues cuando empecé mi periodo, llevaba dos meses y le dije, sabes que yo tengo una agenda energética que es un ruido torrentoso peligroso. Pero tenemos que cruzarlo, pero entonces déjenme por lo menos decir cómo lo cruzamos, pues. Porque el ruido torrentoso... Les digo yo cómo está tratando de cruzar este gobierno, y eso lo digo usted como representante en este momento, cuando nosotros nos hacen participar de la mesa de participación de energía que se hizo acá, a la orilla de nuestro río, se nos hizo participar una mañana entera, donde participó el señor Pacheco, el ministro de Energía, y después de todo un trabajo técnico, un trabajo razonado que se le hace hacer a las comunidades, aparece el intendente y nos sale diciendo que la región tiene que ser solidaria en el desarrollo energético del país, y que vamos a hacer la capital energética y ojalá ampliar o duplicar la matriz energética en la región. Y tenemos en este momento que nosotros nos hacen participar, nos hacen gastar nuestro tiempo, como hemos dicho aquí, nuestras energías en una institucionalidad ambiental, que más encima se vive de nosotros finalmente porque en este momento estará aprobado, a través de la licitación eléctrica, el 6% para el campesino. ¿En qué momento a nosotros nos hacen creer que ustedes nos van a escuchar de verdad si por otro lado se está aprobando el suministro? O sea, nos están diciendo que trabajemos, ¿para qué? Porque si al final ellos tienen ganado la... Yo te quiero indicar claramente que aquí los proyectos no están aprobados, están los todos y con una tremenda cantidad de observaciones. Y te lo vuelvo a decir. Una pregunta súper simple. ¿Cuál va a ser su postura cuando llegue el momento de la potación? No puedo decirla. No puedo decirla. En el momento que le digo que quedo inhabilitado, hombre. Inhabilitado. O sea, no sé qué tan claro tengo que decir, pero les he señalado todas las observaciones. Si yo te pudiera hablar y decirte cuáles son las dificultades que son insuperables en algunos temas, cometería... Pero yo creo que hay observaciones realmente difíciles de superar. Difíciles de superar. Por lo tanto, yo se las planteé ayer cuando hablé con el alcalde. ¿Al momento de que ellos las superan, van a superarlas gracias al trabajo de las comunidades, como les señala mi compañero delante? Sí. Desafortunadamente gracias a los trabajos y a las autoridades de nosotros. Nosotros lo que queremos dejar claro es que nosotros no estamos aquí para mejorar el proyecto a nadie. Nosotros queremos trabajar para que este proyecto no se destale. Y si vamos a tener que recurrir a estas instancias de facto, de repente, para poder plantear directamente, y no solamente usted, sino de que esta observación que estamos haciendo hoy en día, ojalá se le informe al ministro, al señor Badeniel, para que se le informe y se le diga que en realidad... Si estamos haciendo una agenda... Si tenemos una agenda de probidad, si tenemos una agenda donde se está tratando de sacar las malas prácticas del gobierno, lo mínimo que debería hacerse en un cambio de gabinete donde supuestamente se limpiaron los trillitos, es pedirle la salida al MENA. Y yo creo que usted va a tener que tener los pantalones bien puestos en el momento de decirle que la gente aquí en Concepción denuncia un hecho de corrupción y de conflicto de intereses al respecto. Gracias. 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 Gracias.